He hecho un FAQ rápido, FAQ, no me sean golosas. Preguntas y respuestas rápidas, yo hago una pregunta, yo respondo la pregunta y será Muy bien, vamos con ese rapidito, ese quickie, ese FAQ de preguntas y respuestas que creo que les pueden ayudar y aclarar algunas dudas que quizás tengas, porque al fin y al cabo este vídeo ha sido un poquito más general de lo que quizás tú te esperabas, pero es que se puede abarcar desde tantos puntos, desde el cultural, desde el socio económico, desde el político, se podía profundizar a de infinitum, por lo tanto, les regalo esta joya de sabiduría. FAQ rapidito. 1. ¿Soy demasiado joven para ir a un concierto? No. 2. ¿Soy demasiado vieja para ir a un concierto? No. 3. Nunca he estado en un concierto de orquesta antes. ¿Pasa algo? No. 4. ¿Cómo debería vestirme? No. Broma. Vete vestida, por favor, que no te queremos ver en la cárcel, pero en cuanto al decoro, vete como tú quieras, siempre que tengas en cuenta que estás yendo a un sitio concreto, estás yendo al teatro. Igual ir en bikini pues no es propicio, igual con un traje de boda tampoco, pero puedes ir en chándal, literalmente vete como quieras, teniendo en cuenta que vas a un teatro. 4 más 1. ¿Puedo comer o beber dentro del recinto? Sí, pero yo no te lo aconsejo, sobre todo porque puede ser muy respetuoso para los demás. 6. ¿Debo llegar temprano? Sí, debes llegar temprano, sobre todo porque cierran las puertas bastante antes, como 10 o 15 minutos antes de que empiece el concierto. G. No me acuerdo de los números. ¿Cuánto suele durar un concierto? Depende, hay conciertos que literalmente duran 16 horas y no me lo estoy inventando, hay conciertos de media hora, una o dos. Lo habitual dentro de la música académica es que oscile entre la hora y media y las dos horas y media de duración, englobando absolutamente todo, desde que sale la directora hasta que se ponen los músicos, el intermedio, etc. H. ¿Puedo sacar fotos o vídeos? No. Y. ¿Qué es un intermezzo y por qué suena a un tipo de queso? Un intermezzo o un intermedio es una pausa literalmente entre movimientos o partes de la obra que vamos a escuchar en concierto. Es el momento indicado para ir al baño, sacar fotos, comer o hacer todo lo que no pudiste hacer durante el rato que estuviste ahí sentado. Y aprovecha ahora. J. ¿Puedo ir con niños y niñas? No. Siguiente prueba. A ver, en realidad sí. Aquí es lo mismo del sentido común. ¿Qué es el sentido común? Tus niñas se portan bien, entonces puedes llevarlas. Tus niñas están interesadas, entonces puedes llevarlas. La obra es para niñas, que también puede ser, entonces puedes llevarlas. Pero, por ejemplo, si sabes que es una obra muy complicada de música contemporánea, específicamente minimalista, pues igual no lleves a tus hijos. Por lo tanto, si sigues los puntos de este vídeo, sabrás correctamente cómo proceder con tus hijos e hijas. L. ¿Y la K? ¿Por qué van de negro los intérpretes? Realmente es una tradición bastante antigua, se supone que el negro es elegante y que es como más bien neutro. Pero a día de hoy no todas las orquestas visten a sus intérpretes de negro. De hecho, cada vez son un poco más laxas con respecto a los colores que se pueden llevar y un poquito con respecto a las tradiciones en general. M. ¿Sirve de algo la figura de la directora? Sí y no. A veces la directora, como por ejemplo en el caso de Jordi Zaval y el Esperion, es aquella persona que interpreta un instrumento de forma, digamos, más protagonista. Jordi Zaval dirige mientras toca la viola da gamba. Hay muchas preguntas al respecto y si les interesará, ponédmelo en los comentarios porque así puedo hacer un vídeo sobre la figura de la directora. Y hay muchas preguntas sobre si realmente es útil o no este tipo de personaje. Pero imagínense una orquestra de ciento y pico músicos sin una sola persona que le diga tú ahora, tú ahora o tú después. Es bastante caótico. Al final estás escuchando a muchísimas personas tocar a la vez. Sin esa figura que dirige literalmente lo que tú estás haciendo, es probable que lo que escucharas en el concierto fuera mucho más caótico y mucho menos divertido. N. ¿Qué tienen en la mano las directoras de orquesta? Un bondadiente. No, es una cosa que se llama batuta y es literalmente el instrumento con el que las directoras de orquesta dirigen a las músicas y dirigen, en general, redundancia. ¿O qué es ese ruido que suena antes de que salga la directora? Ese ruido es literalmente la orquesta afinando. Normalmente empieza el oboe tocando una nota la. La nota la es afinada en 440 hercios si eres de América o 442 si eres de Europa. Y de hecho creo que otros países la hacen a 439, la suben bastante. Esta afinación es común en todos los instrumentos que se refieren a lo oboe. Todos los demás instrumentos van a lo oboe y afinan sus instrumentos en el la a 440 hercios. Ese es el sonido tan loco que se escucha siempre antes de que aparezca la directora y a mí personalmente me encanta. ¿Por qué hay una persona que se levanta mucho y tiene más protagonismo? Muchas veces nos podemos encontrar en nuestro concierto con un concertino o con un solista. Esta persona suele estar sentada muy cerca del director o la directora y es aquella persona que va a tener ese virtuosismo especial, ese momento de protagonismo dedicado en la obra. Por eso se levanta más, por eso tiene un papel más protagonista. Literalmente está siendo la estrella del escenario. ¿Cuál es el mejor asiento para disfrutar de un concierto de música académica? No hay una respuesta concreta y general para esto porque depende además muchísimo del lugar físico en el que te encuentres. Muchísimos de hecho de estos conciertos de música academia son al aire libre. La acústica cambia muchísimo si estamos en una cueva, en un teatro o en un parque para niños. Si por ejemplo es un concierto solamente de piano, quizá nos queremos poner en un sitio en el que podamos ver bien las manos del pianista o la pianista y no nos queremos poner a lo mejor en la cola del instrumento. Hay que pensar un poco, hay que investigar, ¿eh? Al final ven como mi vídeo tenía sentido y cuando hayas hecho la investigación pertinente sabrás muy bien dónde sentarte. R. ¿Puedo hablar durante el concierto? No. S. ¿Qué es el bis o encore? Una vez ha acabado el concierto, si la directora opina que ha habido una ovación suficientemente grande, se suele hacer una propina, un bis o un encore. Encore. Que literalmente es o tocar una pieza nueva que aún no se ha escuchado en el concierto o repetir la obra favorita o a la elección de la directora de la orquesta. T. ¿Puedo gritar tócate una de Maluma? Sí, por favor, además hazlo. Hazlo. Todo lo que he dicho a partir de ahora, de este momento, no todo lo anterior, descártelo. A partir de ahora Maluma es el único concierto de música que... No grites cosas en directo porque ibas a hacerlo. No grites cosas en directo porque ibas a hacerlo. No grites cosas en directo concierto. No grites cosas en directo. No grites cosas en directo, no grites cosas en directo. Gracias. Gracias.